Millet Figueroa y Marcelo Tinelli han sido el foco de atención en el Bailando 2023, generando especulaciones sobre su relación que ambos han tratado de manejar con discreción. Sin embargo, Millet decidió romper el silencio durante una entrevista en el programa, DDM, de América, donde compartió detalles sobre su encuentro con el dueño del show y despejó los rumores de un posible romance. La historia comenzó cuando empezaron a circular rumores sobre una conexión sentimental entre Millet Figueroa y Marcelo Tinelli, incluso antes de que se conocieran. La actriz, que participará en el Bailando, explicó, cuando llegué a la foto, ya la gente estaba relacionándome con Marcelo y yo todavía no lo conocía. Creo que lo relacionan a él con todo el mundo, con todas las chicas que llegan al Bailando. Lo normalizan mucho, acá. No tenía el placer de conocerlo. El verdadero encuentro entre ambos ocurrió durante la firma del contrato en América. Millet compartió, estaban todos, Pato, los productores, el chato, estaba mi mamá presente. Nos conocimos y, la verdad, espectacular la relación. Ante la pregunta de quién dio el primer paso, la actriz respondió evasivamente, indicando que se están conociendo como amigos, y la conductora Mariana Fabiani selló la declaración con humor. La entrevista exploró aspectos más íntimos, incluyendo regalos y mensajes. Ante la pregunta de si Marcelo le ha regalado flores, Millet respondió tímidamente, no, no puedo decir nada. A pesar de las insinuaciones del panel, la actriz afirmó con firmeza que nadie le pone restricciones para hablar y que no tiene impedimentos legales. La conversación se adentró en la intimidad de la relación cuando Fabiani preguntó sobre los mensajes a altas horas de la madrugada. Figueroa confesó, es un tipazo, es divino. Gran anfitrión y además me encanta. Me encanta charlar con él, es un gran narrador de historias y me encanta escucharlo. La actriz elogió la transparencia y la conexión instantánea que Nelly tiene con las personas. ¿A Marcelo lo conocías? ¿A Marcelo lo conocías de antes? Puedes creer que yo, recién cuando llegué a la foto, ya la gente estaba relacionándome con Marcelo y yo todavía no lo conocía. Pero eso, ¿por qué crees que pasaba? Yo creo que lo relacionan a él con todo el mundo, ¿no? Con todas las chicas que andan bailando, entonces me pareció como algo normal y lo normalizan mucho igual eso, ¿no? Pero no lo conocía, no tenía todavía el placer de conocerlo y recién lo conocía en la firma de contrato en América, que estaban todos, estaba Pato, las productores, el chatos, estaba mi mamá también ahí presente, así que lo conocí, bueno, los conocimos y la verdad, espectacular. ¿Y quién dio el primer paso? Decir a ver. El primer paso, nada, nos estamos conociendo como amigos. Acá lo damos confirmado, acá lo damos por confirmado totalmente. Yo soy re contra vintage, me encanta, me encanta el cortejo, me encanta el caballero, el hombre, así. Y a mí, a mí me gusta eso. Y entonces esa etapa hay que alargarla bastante, la del enamoramiento. A mí me encanta, me encantan las flores, me encantan esas cosas. Son amigos. Sí, claro, nos estamos conociendo como amigos primero y bueno. Te mando flores, te regalo flores. No, no se puede. Para mí todo, me voy a quedar sola con Milena. Para mí tiene un bozal legal. Me voy a quedar. No, nadie me pone bozales, honestamente creo que no tengo esa condición de los bozales. Te mandan mensajitos a la madrugada. Está completamente libre. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó? ¿Te mandan mensajitos? No, no. ¿Cómo arrancó? La verdad. Te pones tiquita para vos. Pues yo lo conozco, eh. No, él es un tipazo, es un tipazo, es divino, divino. Un caballero. Un gran anfitrión. Sí. Y además me encanta, me encanta la charlar con él. Es un gran narrador de historias y me encanta escucharlo. Y le gusta estar acompañado, le gusta la compañía, ¿no? Él es una gran compañía también. Sí. Él, yo creo que para tener una buena compañía hay que ser una buena compañía y creo que él puede ser compañero de cualquier persona porque, por eso es lo que es, ¿no? Porque conecta muy rápidamente con las personas, tiene esa transparencia que muy pocas personas lo tienen, así que el poder de conectar con la gente desde otro lado también. Ajá. ¿Y cuándo tuvieron la primera charla así profunda, solos, que pudieron conectar? Creo que todas las charlas que tengo con él, de alguna manera, sí son muy profundas, ¿no? Porque, bueno, nos llevamos muy bien, la verdad. No me vas a contar nada. ¿Qué te voy a contar? No, no quiero saber, no quiero saber cómo te conquistó, si te llama, si te manda mensajitos, si te mando regalos, si te invito a salir, si tuvieron, no sé, te cocinó. No, lo que hemos salido ha sido las salidas que ustedes han visto, que son muy especiales, muy lindas. ¿No se vieron nunca solos todavía? No te creo. No, 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 entonces no, no. Ya pronto nos tomaremos el gym tan, tan esperado. Ah, porque a Marciano le gusta el traguito, le gusta, relaja. Está bueno acompañarse con un traguito. Por supuesto, total. Después de tanto trabajo, él... Por eso. Y a él, viste que después del programa le cuesta bajar, porque queda acelerado, como todos los que hacemos tele, ¿no? Realmente todos, ¿no? Claro. Hablamos de tanta adrenalina, en ese programa es una energía cargadísima de todo, de todo en general, positiva, negativa, de todo, de todo. Hay muchas energías mezcladas y uno hay que estar completamente neutro, digamos, para concentrarse en lo que llegó a ser, ¿no? Porque si no se puede, te puedes emocionar tanto que te olvidas de los pasos, te olvidas de lo que sigue, ¿qué era? ¿Qué era lo que había hecho hace una semana? Pero vos pasás por la barra, porque viste que todos pasan por la barra. Antes, no. No. Porque prefiero tomar agua y estar concentrada en lo que viene. Y después sí, después ya relajamos. Un gincito de frutos rojos me gusta y me encanta compartir con los compañeros también, además ahí, todos ya ahí soltamos y relajamos los nervios.